J. Pelletero se borra el tatuaje de Bueno con su novia Miriam como testigo. J. Pelletero está viviendo a plenitud su nueva vida al lado de Miriam Ruiz, y ha tomado una drástica decisión que podría afectar a su expareja. La modelo Jessica Bueno. J. ha visitado a un profesional con el propósito de eliminar de su pecho un precioso tatuaje que se había hecho en honor a la madre de sus dos hijos. J. El rostro de Jessica estaba impreso en su piel, sin embargo, ahora que ya no son pareja, quiso eliminar todo rastro que lo que fue su relación. Para lograr este propósito, J. ha visitado a un tatuador profesional y lo ha acompañado su novia Miriam, quien estuvo presente cuando le borraron el tatuaje de su exmujer. J. El exfutbolista también ha decidido hacer público este momento, dándole a Jessica la oportunidad de ver en las redes sociales esta escena tan incómoda para ella. Cuando todavía está luchando para superar esta ruptura que ha significado un gran dolor emocional para la joven modelo. El profesional que le borró el tatuaje a J. se ha encargado de difundir los videos de esta sesión y el empresario se ha dedicado a retuitearlos en su cuenta en Instagram. En la controversial publicación se puede observar a J. sin camisa y pendiente de lo que le estaba haciendo el tatuador. Y es que se puede comprobar que J. ha tomado la firme decisión de quitarse de su cuerpo el rostro de Jessica y ahora su pecho quedará con un dibujo nuevo. Evidentemente ha sido de mal gusto que J. decidiera publicar esto en sus redes sociales y también teniendo como testigo a su nueva novia Miriam. ¿Quién aparece en el video cuando alguien graba al deportista? Antes de su separación, J. y Jessica tenían muchas fotografías juntos en sus cuentas de Instagram. Entre las instantáneas se podía ver al empresario con su exmujer durante los veranos, sin ocultar su tatuaje. Un gesto que era considerado como una prueba del amor que sentía por la modelo. J. y Jessica protagonizaron una de las separaciones más mediáticas del 2022. Inesperadamente el empresario le pidió el divorcio a la modelo sin darle explicaciones del motivo de la ruptura. Jessica ha estado desconsolada por la abrupta separación y se apoyó en el amor de sus tres hijos. De su madre y sus suegros para batallar con la nostalgia que la invadía tras el fin de su matrimonio. Sin embargo, la modelo decidió seguir con su vida y ha demostrado mucha voluntad para enfrentar estos momentos tan convulsos. Incursionó con éxito nuevamente en el mundo del modelaje, donde ha recibido mucho apoyo y cariño y no ha dejado de sorprender a sus fans con sus majestuosos desfiles en las pasarelas. Mientras ella se esfuerza en continuar con su vida, J. está en pleno noviazgo con Miriam, al parecer, muy feliz.